Hola, hola, alo, esperen, que algo se enredó con algo, si, ya era el cable que se había enredado con algo, pero ahora, bueno, 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 pero bajo la cabanita, Estem está tomando Fijnadas y fjécate los soldos, que... Y este sol está llevando esta mano izquierda, y buttaros. Bueno, 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 si dirán en mi otro video, de.... En los comentarios, que monto en mi otro video, porque no sé, se me vengo a la traba, mi cabeza está vacía, por eso. Ustedes me dejarán, me dejarán en los comentarios que montaré en mi otro video, no sé si sea mañana, el otro lunes, martes, el miércoles, no sé dónde lo voy a montar, pero ustedes me verán en los comentarios. Acá, bajo, bueno, sigo, chao, chao, adiós.